Katia Ospino, candidata a la gobernación del Cesar, suspende sus reuniones en los municipios del departamento luego de un atentado a la tarde de este miércoles en carreteras de Bosconia. Recordemos que hace tres días en la vía Santa Isabel, jurisdicción de Curumaní, la aspirante también sufrió otro ataque. Ayer a eso de las 5 y 10 de la tarde veníamos del municipio de Bosconia, la ciudad de Valledupar, y en el kilómetro 25 unos sujetos salieron a la carretera y dispararon contra el vehículo en el que yo me manejaba. En ese momento, pues, pánico, mucho miedo, porque hacía dos días atrás, en otra parte del departamento, exactamente en Santa Isabel, en el municipio de Curumaní, otros sujetos también atentaron contra nosotros y dispararon contra el vehículo. Lo extraño de todo esto es que disparan a las llantas del vehículo, como para que nos detuviéramos. Y hay información de que la arma que utilizaron para hacernos detener es un arma de alto alcance, un arma que sobrepasó, traspasó el blindaje de la camioneta. ¿Qué le cuentan sus escoltas? ¿Cómo aparecieron los tipos en la carretera? Me dicen que estaba la vía bloqueada. ¿Cómo fueron? Sí, sí. Los escoltas vieron los sujetos que aparecieron en la carretera, altos, fornidos. Estaban casi que mimetizados en la carretera cuando nos dispararon. Eso es lo que vieron los escoltas. De ahí, pues, más adelante, medio kilómetro hacia adelante, encontramos que la vía estaba bloqueada. Nos tocó salirnos de la troncal y conducir en sentido contrario, en contravía, hasta encontrar a la policía. Todos estos hechos en este momento son materia de investigación, porque hay cosas extrañas. Hace dos días ocurrió lo mismo en otro municipio. El hecho se repite ahora en Bosconia. La vía estaba bloqueada y el arma que utilizan para atentar contra nosotros es un arma de largo alcance que traspasó el blindaje de la camioneta. ¿La diferencia es que la vez pasada no impactaron el vehículo? No, la vez pasada no. Nosotros, por seguridad, nos manejamos siempre a alta velocidad y, de pronto, la velocidad que manejábamos en ese momento no permitió que impactaran la camioneta. Pero ayer fueron muchos los disparos que la camioneta recibió en ese momento. Bueno, a Katia siempre le ha caracterizado la valentía, la gallardía y el coraje. Para nadie es desconocido que yo estoy enfrentando dos maquinarias poderosas, dos mafias políticas, la mafia del clan génico y la mafia del uribismo. Para nadie es un secreto que yo toda la vida los he enfrentado y que hoy en la contienda estoy haciéndolo. Con las banderas en alto y no voy a retroceder frente a este hecho violento. Pero en este momento el tema de las reuniones, de la salida de Valledupar, ¿cómo repercute este atentado? Bueno, de acuerdo a las indicaciones de seguridad y para protección, debo detener mi agenda en el resto de los municipios. Ya será mi equipo de trabajo quien llegue a los lugares donde se necesite llegar, pero yo no puedo salir de la ciudad en este momento. ¿El acompañamiento de respuesta de las autoridades se le reforzó la seguridad? Bueno, la policía actuó de forma veraz y oportuna, nos hicieron el acompañamiento y hoy nos están acompañando en medio del proceso. Y en cuanto a la pregunta que me hacen de mi familia, eso es lo más difícil. Nosotros estamos atravesando un momento muy complejo porque acabamos de perder a uno de mis hermanos. No son momentos fáciles para mi mamá y para mis hijos. Ayer cuando llegué encontré a mi mamá en una escena de pánico y luego llego a mi casa y encuentro a mis hijos en una escena de dolor. Cuando hacen estas cosas no se fijan en eso. No en el hecho de amedrentar a una candidata, sino en las afectaciones que le generan a una familia. ¿Una primera palabra de que podamos llegar a tu casa, abrazarte a tus hijos? No, cuando yo llegué ellos se me echaron encima a llorar. Pues son niños y tienen celulares y se enteran porque lo vieron en las redes sociales. Y cuando llegué pues mis hijos estaban dando gritos, llorando. Mi mamá entró en crisis de pánico, hubo que medicarla. Duro. El mesón de Alejo. Desayunos y almuerzos. Almuerzos criollos. Acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo. Patacones, ensaladas. Frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69.